Por el Grupo Euskal Herria Bildu, Óscar Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que no agotaré los siete minutos. En cualquier caso, empezaré señalando la posición de nuestro grupo ante la ley. Creemos que la actual situación es insostenible, creemos que esta ley ayuda a mejorar las perspectivas con respecto a la actual situación y, por tanto, no nos planteamos un debate que pueda tener como resultado un resultado cero, que nos pueda situar en el parámetro en el que estamos ahora, que es la no existencia de ley y, con esto, el agravamiento de las condiciones climáticas del conjunto de la población. Dicho esto, también señalo que nos hubiera gustado que esta ley tuviera una dosis de ambición mayor, una dosis de ambición como la que le requieren, como la que le piden las diferentes organizaciones ecologistas, las diferentes organizaciones en defensa del medio natural y del medio ambiente. Creemos que hay elementos muy evidentes en los que se podía haber hecho un esfuerzo mayor y todavía creemos que se está a tiempo de hacer ese esfuerzo. Por ejemplo, y por citar solo uno, el que tiene que ver con los porcentajes de reducción de emisión de gases contaminantes, se habla del 23%, creemos que se podía y se debía ser más flexible, no ya tanto para buscar el apoyo de más grupos, sino sobre todo por la propia pervivencia o supervivencia de la especie y del planeta en su conjunto. Nosotros no nos movemos en tesis negacionistas, sabemos que esta situación es insostenible, sabemos que el cambio climático afecta la vida no ya de miles o no ya de millones de personas, sino del conjunto de las especies, porque afecta de manera directa la propia pervivencia del planeta y creemos que en estos tiempos de COVID en los que pensamos que esta pandemia es lo peor que le puede pasar a la especie humana, olvidamos que no hay nada peor que la crisis climática que puede derivar de las consecuencias del cambio climático. Por eso creemos que hay que ser ambiciosos, no tanto por el afán de marcar un mayor acento progresista o no, o de mayor conservacionista o no del medioambiente, sino sobre todo por una mera cuestión de supervivencia. Creemos, por tanto, que ese porcentaje de emisiones se va a quedar corto. Agradecemos la enmienda transaccional o valoramos positivamente la enmienda transaccional que se ha planteado también por ahí en torno a la posibilidad de revisión al 2023, pero me temo que en este caso, como en otros, el reloj y el tiempo juegan nuestra contra y que puede pasar que nuevamente nos veamos con un escenario donde los esfuerzos hechos no sean suficientes ante la envergadura del reto al que nos enfrentamos, que, como he señalado, es el mayor reto o el principal reto de la propia especie. Creemos también que lo que tiene que ver con el uso del hidrógeno y lo que tiene que ver con el transporte aéreo, por ejemplo, y algunas enmiendas tendría que tener una especial revisión porque creemos que no se deben buscar vías de escape o solución por esos lugares. Nosotros teníamos una enmienda muy clara en lo que tiene que ver con este bloque primero, que es el artículo 8, si no me equivoco, que compete o corresponde a este primer bloque, en el que intentamos ser más taxativos a la hora de prohibir el fracking. Creemos que el fracking, como técnica extractiva, es una técnica que devasta nuestro medio natural. En el caso de Euskal Herria tenemos ejemplos recientes y presentes de lo que puede suponer el fracking, por ejemplo, con un acuífero, con el mayor acuífero de Áraba, en dicha provincia. Y creemos que esta ley, si bien prohíbe el fracking, todavía permite una cierta exploración, que es cierto que probablemente nadie se plantee explorar si no va a poder explotar. Pero no es menos cierto que si al final lo que queremos es prohibir el uso de esa técnica extractiva, pues tampoco tiene mucho sentido siquiera que permitamos la exploración, porque la propia exploración en sí mismo puede conllevar algunos riesgos menores que la explotación, sin duda, pero algunos riesgos. Por todo eso, y porque creemos además que es necesario dar un cambio de timón urgente, vamos a dar un voto favorable a la ley, pero sí señalando esas carencias que esperemos. Si no en esta ley y ahora, sí, en el transcurso de los próximos meses pueda mejorarse a través de normativas adicionales o complementarias a esta propia ley, porque insistimos en que, pese a que esto es mejor que nada, creemos que esto puede ser insuficiente ante el reto que nos enfrentamos, porque el reto que nos enfrentamos tiene que ver mucho también con el modelo de producción, con el modelo económico y con la esquilmación sistemática que hacen los recursos naturales para alimentar la máquina de ese modelo económico llamado capitalismo, de turbocapitalismo, que vivimos en la actualidad y que no hace sino intentar esquilmar al planeta por encima de sus capacidades de regeneración. Es decir, los límites finitos del planeta no tienen lugar ni tiempo para la recuperación y lo que vemos es que se deterioran las condiciones de vida y se deterioran la propia pervivencia del planeta. Por tanto, sí que creemos que los esfuerzos en la conservación y mejora de la diversidad tienen que ser todavía más intensos y, en ese sentido, seguiremos trabajando. Muchas gracias por parte del Grupo Vasco.